La alternativa de otras posibilidades productivas es una fase muy, muy importante dentro de lo que es la currícula y la formación del ingeniero agrónomo, para que tenga una noción de todas las alternativas productivas que existen en el medio de la agronomía. Es una apuesta de la facultad promover en los profesionales o futuros profesionales que se están formando buenas prácticas agropecuarias. Sí, de todos modos, desde hace tiempo que estamos en esta senda, en todo lo que son las normativas de buenas prácticas, trabajamos en la mesa de buenas prácticas, hacemos trabajos relacionados a eso. El fericambio que hace muy poquito tiempo se desarrolló, tiene que ver un poco con todas estas cuestiones de la agroecología y de las buenas prácticas agropecuarias. Es así también que en la fase curricular, en las áreas de terapéutica, también estamos trabajando en ese contexto, junto con el Ministerio, quien es el que desarrolla el programa a nivel provincial de buenas prácticas agropecuarias. Ahora la idea es difundir estos cortos por distintos ámbitos de la ciudad. Sí, así es. La idea es hoy presentarlos aquí en la aula magna y la idea de la Secretaría de Extensión, junto con los docentes, es tratar de difundir esto en el ámbito social. Así que de hecho que vamos a trabajar con la posibilidad de que se den estos cortos en el ámbito de la ciudad, en distintos lugares.